Esto me pasó a mí, y quizás nunca lo sepas. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí que nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sintió querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a mí la vida, mi destino, que en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción. Ayer cuando pasaste a mi lado, te quise decir mil cosas sin hablar. Pero no me miraste y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sintió querer, perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a mí la vida, mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sintió querer, perdió la calma. Gracias, tanto vénes, pasiva, namasté, adiós.